Lego Fortnite está más activo que nunca y han sacado más de 6 modos de juegos que podemos jugar con todos nuestros amigos y en el video del día de hoy los estaré probando, desde un Ninja Go hasta un Parkour o cuidarse a tu gatito queda hasta el final del video para ver cuál es tu favorito A ver y como hacemos ¿Qué es eso? ¿Qué es esta huevada? ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mano, quiero ver cómo me tomo mi escudito Mira cómo me tomo mi escudo No No, me morí yo solito Si cuidan bien el Lego Fortnite Mano Eso fijo va a ser una bomba en un futuro A ver esto Lego Battle Arena ¿Cómo que Lego Battle Arena? ¿Qué va a pasar huevón? ¿Y esto? A ver Interactúa para ¿Cómo baila? El último Ninja que qué ganará Elimina a los otros para ganar Interactúa para hacer un Ah, no huevón Ese man es el protagón No, no Ese man piensa que está roleando Uy, es el de Este es el de los Espérate, ¿esto no es el de Ninja Go? Parece, no Es igualito Sí, ¿no? Es bien parecido Ahora que lo miro Yara Aprende de las desgracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! Si no era Pero no decía que tenía que bailar Está mal Me pongo a bailar Como un tontito Pero ¿cómo activa mis cestos? Uy, Yara No, pero Mano Uy, uy Yara, huevón No Ay, ay No Uy No Echa de tu madre Me quedó una vía, ¿no? A ver Ay No No Uy Uy ¡Esta verga! ¡Uy! ¡Carajo! ¡Uy! ¡No! ¡Qué monjón! Me caí solito El 1v1 final ¿Quién lo gana? ¡No! ¿Lo ganó quién? ¡Pipe Andrés! Bueno, ganó ni que sea mejor que yo Para mí Ese es un reto superado Qué huevada Mano Qué huevada es esta Qué bacán Bueno, no hice nada, ¿no? Pero lo importante es que me divertí Hay ronda 2, a ver Ninjutsu Vamos, vamos Ahora sí, ya estoy preparado Ya entendí lo que tengo que hacer Vengan aquí Ven aquí Ven acá No, no, no No, yo no Yo voy a ganar, mano Yo me voy a ganar ¡No! Ahora sí, ya Te cagaste Ven acá ¡Uy! Nos manda a la mierda Un verdadero ninja Nunca se deja Nunca deja que sepan su siguiente movimiento ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡La Pablo! ¡Uf! ¿Por qué no muestras la cara? ¡Puta madre! Pablo, ¿por qué me mufas? ¿Por qué es peruano? ¿Qué tiene que ver eso, boy? No muestro la camp porque Estoy mi estimado minita gamer hoy día Te esperan a que me donen ¡No! 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 Hoy día soy minita gamer Y estoy esperando a que me donen para prender cámaras ¡Eres! ¡Venga! ¡No! ¡Salgo volando! ¡No! ¡Qué wey! ¡Vamos! ¡Nico, nico, nico! ¡Venga, no! ¿Cuánto quieres, pequeña? Yo te doy ¡Ja, ja, ja! Ya, está cool esto Este, el Lego va a tener en esta está gracioso, mano Está gracioso, está gracioso ¡Pip all weapons! ¡Ah! Son las nuevas armas que he metido en Lego ¿Verdad? ¿Y esto qué mierda es? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Chucha! ¡Hay armas ahí! ¡Uy! 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 ¡Lo maté! ¡Lo maté, huevón! ¡Uy! ¿Qué pasó? Mano, qué miedo Oye, qué bacán Esto no hace correr el arma de Stark ¡Ven acá, platanito! ¡Jejeje! ¿Puedo treparo o no puedo treparo? ¡Ey, un pescado! ¡Ese es hin, huevón! ¡Ay! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay! Disparate ¡What the fuck! ¡Uy! ¡No hice basura! ¡No! ¡Me debería poder agachar, huevón! ¡Ay! ¿Qué es eso, huevón? Bueno, el de Pit No está tan bien hecho Es como que está Medio, medio, medio Medio, medio Medio ¡Lego Cat Island! Mira, hay un Prop Hand Y hay un Lego Cat Island A ver Es tenía curiosidad, mano Porque, o sea Lego Cat Island ¿Qué tiene? ¿Cómo hacen Lego Cat Island? ¿Qué hay en Lego Cat Island? O sea Seguro hay gatos Ya, pero ¿Cuál es la temática De la isla? ¿Qué tiene de especial la isla? Lego Cat Island Adventure ¿A ver qué trata esto? Lego Cat Island Pero ¿Qué? ¿Una isla de gatos? Pon lo mierda ¿Y esto? Oye, ¿y eso? ¿Qué pasó? ¿A dónde estoy yendo? Bienvenido a la isla del gato Dejé tener un Deep at Frog Pulse Winning O sea Me están dando la bienvenida Básicamente Encuentra tu gato ¡Uy! A ver ¡Ay! ¡Qué bonito! Esa cara que tiene el gato Está asado Ah, me lo han podido hacer Un poquito mejor ¿No? Hasta que se ve gordo El gato Encuentrale comida A los gatos Les gusta el pollo Oye, ¿qué? ¿What? ¿Qué le doy entonces? Y... ¡Ah! Acá está ¿Es un pretzel eso? Los gatos no comen pretzels Los gatos comen pollo ¡Ay! ¡Qué bonito! Abre la puerta Puta, le llegó La pasó de una A ver ¡Eh! ¡Oh! Así es como por ejemplo Para si le fuera a dar cariño ¿O qué? ¡Ah! ¡Y con esto lo llamo! ¡Ah! ¡Qué chévere! ¿Y qué hago ahí? ¿Qué estoy construyendo? ¡No! ¿Para qué se...? ¿Para qué se ponga a jugar? ¿Para qué descanse? Eso se llama Gimnasio de gatos Para los que no sepan ¡Ah! Y le digo que suba Está donde mereces estar ¡Qué bonito! ¡Oh! Es solamente una isla Para... Para... Para tener tu gatito Y cuidarlo Ven aquí Animal Salió otro ¡Uy! Hay una negra Aquí ahora Un negro Y tiene hambre Curioso Y está pidiendo plátano No, mano Es este... ¡Reporten a Leo Fortnite! ¡Reporten a Leo Fortnite! ¡Qué mierda, huevón! What the fuck ¿Y acá qué hay? ¿Qué mierda? ¡Ay! ¡Qué lindo pajarito! Acá son el árbol ¡Puta! Y acá... ¡Ah, güey! Otra cosita ¡Miren esas vistas! ¡Oye, no! ¡Qué chévere! ¡Qué got, huevón! Oye, pero qué chévere Esta actualización de Fortnite De Lego Fortnite Está muy got Está bien tranquila O sea... Me hagan... O sea, siento que si... Si pudieras crear tu mundo O sea, si crear tu mundo O sea, si crear tu mundo O sea, si tanta... Tanta cosa Algún día le haré competencia a Minecraft Pero por ahora No creo que le haga competencia a Minecraft ¡Me voy, amiguito! ¡Te quiero, gato! Otro día te visitaré Que te quiere, Michi Raph Survival ¿Cómo que Raph Survival? ¿Qué es esto? A ver ¿Y esto qué es? Raph Survival A ver ¿Y esto de qué te trata? Man, los detalles están... O sea, para el poco tiempo que tiene esto Los detalles están... Muy bien logrados Esto me hace recordar, ¿saben a qué? Me hace recordar a... Cuando hace tiempazo estaban los Legos Los Legos Lego Batman Lego no sé qué cosa Lego Star Wars Yo jugué a eso de pequeño un montón Y por eso veo de Story Y me gusta mucho O sea Es como una vuelta a mi pasado, así No, o sea, Spend ¿Qué? Es como un Skyblock ¿Qué pasó? ¿Qué verga? ¿Qué pasa ahí, Saldo? Me van a comer los tiburones, supongo, ¿no? ¡Súmate! Oleada 1 ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo que oleada 1? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oye, oye, oye! No seas... Oye, oye, oye No seas... Oye, pero eso lo acabo de construir No seas... Oye, no seas nacible ¡Uy, no! ¡No! ¡Quiero abrir el cofrecito! Sobreviví Soy el mejor del mundo Ya, pero quiero abrir... Quiero abrir ese cofre ¿Cómo abro ese cofre? A ver... No puedo abrir... No sean así, pues No he terminado de construir mi barquito ¿Me van a estar rompiendo? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, me mató el tiburón! ¡Ay, no! Pero ¿cómo? ¡Ay, cómo voy a hacer eso? ¡Uy! A ver... ¡Avonzo, avonzo! ¡Avonzo, avonzo! ¿Qué pasa si se pasa al frente del tiburón? ¡Uy! No, no, no ¿Ya está? ¿Por qué eres así, mano? Vale, A7 ¡Uy! ¡Un esqueleto! ¡Una ballera! ¡No! ¡Vie, viejo! Ok ¡Pam! ¡Me morí! ¡Ah! Y pierdo cuando me quedo sin estos 4,000 pichitos de león 10,000 pichitos Está cool, está cool Ok El lego, uvifan y el propon Son los que me faltan 2,000 pichitos de león sal, 3,000 pichitos de león ¡Vive bien! м, pero.... Sí , pero ford ¡Mğiieten! Tienes que lo свет cannabis ¡Pança! ¡Me lo he perdido! xD ¡M passando! como es cuando y que su luis a no que pendejo la mica no me encuentran la forma que me encuentre la veo imposible imposible que me encuentre aquí está un poquito más cerca hay no el de mi costado es un hijo de no el de mi costado no le encuentran y rezando no yo estoy perfecto a mí no me encuentran imposible que me encuentren a la de imposible marcar objeto en 15 segundos pero te como que marcar objeto que hago me va a parecer que no para subir nivel qué va a pasar cuando sale a marcar objetos y se va corriendo el tacho porque no sé por qué se va corriendo pero me voy a correr también un patito quiero ser un patito como me cambio de silla con eso me cambio de elemento jajaja soy un patito nada imposible imposible hermano no hay forma web voy a ganar esto nadie me va a encontrar ahí es imposible loco imposible que me detecten o sea cada 15 segundos tengo que cambiar de objeto porque me detectan es un ciego uy quiero hacer esto quiero hacer esto no paro de subir el nivel está muy bien y si me dio este nivel como 80 o 0 citos también un trofeo no llego ya acá ni cana me encuentran pues ya demasiado no me deja hacer eso esto tampoco qué puedo hacer un tachito no me vio ese huevón me está correteando soy un cono jajaja lo perdí no me morí tamare qué y ahora empiezo a buscar también o no este conchaca tú tampoco a ver cuál puede ser nada tú 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 nada cuántos quedan a la quedan un montón ahí está el pato ven aquí ven acá se bajó se bajó son dos patos corretea los papos bien maté uno por fin corre ah destaca conmigo no estoy que corretea un pato carajo ven aquí oye no se me va a escapar imposible oye no qué falso me están robando ese pato no va a ganar va a ganar hermano va a ganar me ganó el pato no puedo creerlo me ganó no nada pero igual está chévere maldito pato correlón maté al otro pero no maté a ese ah y falta este el obey fan este es cuando los nuevos modos leo legal notice ah es como un parkour ok casi me voy a la mierda no como grita opa ah ok puta madre pero para que este botón ahí para volver al inicio men como grita oye pero hermano antes es que por ahora vamos a espirronear, vamos a espirronear, vamos a espirronear ya me, me, me nada clase ahí está eso checkpoint numbers uy me lo paso la primera oye, ay no puede ser, bueno hice checkpoint, hice checkpoint, hice checkpoint ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Vamos Friends No Checkpoint No, hermano, aquí va Nice Nice Number No, me caí salito Dreams 2.0 No, no me hagas el final Ninja Go 1 No, no me hagas el final tranquilo ya último salto por fin oh por dios era la cole mano era la cole de hacerlo paso a paso muy casi la cabo ya estoy cerca mío o sea por un lado entiendo a la gente que le dedica mucho tiempo no hay dios mío me la juega mucho ya está check the forgotten city la ciudad olvidada me lo pasé de animas 384 y chévere me ha sido como mierda mano que voto mira me lo pasé ese es el inicio ese es el final